Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a hacer misiones del pase y vamos a jugar con la capa, porque tengo una capa, que no sé si os acordaréis, que me tocó en uno de los cofres navideños de aquí, que me quedé flipando, de hecho, qué suerte tuve, ¿no chicos? Joder, qué bueno soy, eh. Pero bueno, subí el TikTok, lo voy a subir hoy para que lo veáis, por si queréis verlo, tuve muchísima suerte, pero bueno, vamos a jugar, vamos a canjear esa capita, aunque me guste muchísimo esta y sea la que vaya a dejarme equipada en el futuro, porque, y no eran los disparos en la cabeza, sin comentarios, espero que sea mentira, porque si es verdad me río, pero bueno, si es verdad, pues mejor. Vale, a ver, vamos a probar chicos, esta capa de aquí, que dice una cosa muy importante para la misión de hoy, eh, dice, aumenta considerablemente el daño de las armas de categoría apoyo, o sea, me estoy riendo mucho, porque yo, el arma que utilizo para hacer misiones, justamente es del modo apoyo, que es la más rota del juego para mí, y luego dice, de francotirador y protege contra la ceguera, bueno, eso no me importa mucho, pero la de francotirador también la aumenta, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer lo siguiente, yo tengo equipada la mejor arma para mí, con la que mejor se me da matar, que sería con esta, que me saco unos puntos, que dices tú, Enrique, ¿cómo te haces 3000 puntos? 60 kills o 50 kills, a veces, por supuesto, eso no me lo hago yo toda la vida ni de coña, pero se puede conseguir, bueno, pues me lo hago con esta arma siempre, ¿vale? Y luego el francotirador me voy a equipar este, porque si esta capa incrementa el daño del francotirador, vosotros pensáis que lo incrementará a través de la pared, hostia, es que sería muy fuerte, pero bueno, vamos a probarlo Por cierto, ¿he canjeado la capa o soy tonto? Porque hay muchas... Sí, soy tonto, sí, efectivamente, vale, vamos a canjearla La canjeamos, tenemos este objeto ya en el inventario, me lo voy a equipar, porque entonces sería un fake bastante grande, equipada, perfecto, y la tenemos equipada y todo y visualmente, ¿de acuerdo? Vamos a jugar, es que chicos, tengo las misiones estas, mira, fijaos, tengo estas misiones que tenemos que hacer para conseguir un cofre, ¿vale? Mira, derrota a oponentes, eso lo vamos a conseguir enseguida Tengo derrota a 10 enemigos usando francotirador en una partida en la ciudad fantasma Y tengo mata-gente con francotiradores Ah, y derrota a 40 personas, o sea, aquí vamos a hacer un montón de misiones hoy Venga, va, vamos a ir aquí Vale, aquí ni de coña, por supuesto ¿Cómo vamos a ir ahí, hombre? Vale, vamos a ir a... Tío, ¿han quitado mapas? Es decir, chicos, una pregunta ¿Se les va completamente la cabeza a los de Pixel Gun? ¿O me lo invento yo? ¿Han quitado el mapa de la ciudad fantasma? Bueno, pues no encuentro el mapa de la ciudad fantasma, o como se llame Pero bueno, atentos Tenemos que matar con francotirador Vale, mi pregunta es la siguiente, o sea, ya lo he dicho antes ¿Vosotros pensáis que yo puedo matar a través de la pared con esta arma? Teniendo en cuenta... Espera un segundo Vale, sí ¿Teniendo en cuenta, chicos, que ahora mismo el arma mata más que antes? O sea, es que esa es la pregunta O sea, chico, de verdad Tú eres tonto niño, ¿qué te pasa? ¿Te quieres irte a tu sitio? O sea, ¿no tenemos cada uno un propio sitio? Ahora se ponen a campear también en este mapa Joder, me faltaba ya por ver Joder Pero la pregunta es... Ah, claro, la misión no vale aquí Bueno, sí, aquí hay otra misión... Hay otra misión... Hostia, qué guapo del camión Este no, chicos, este es nuevo, ¿no? Hay otra misión, chicos, que dice Que matemos gente con francotirador Sin más Oye, una pregunta ¿Aquí no hay muchísima gente matándose? Es que hay demasiada gente, ¿no? Hostias, pero yo no voy a matar a nadie con esto, ¿eh? Vale, pues cambio de plan, chicos Aquí no matamos a nadie O sea... Bueno, o sí, literalmente ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Tío, me gustaría probarlo, a ver cómo es Si no me mata nadie, por supuesto A ver, ¿vale? O sea, yo la veo normal, la veo como siempre, la verdad, no te voy a mentir Hostia, no, creo que mata un poquito más rápido, ¿eh? O igual, no lo sé Sí, 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 esto mata muy bien O sea, ya mataba así de por sí Porque es un arma que es muy chetada Pero, pero, joder, creo que ahora Es más poderosa con la capa, tío Dejadme en los comentarios, chicos, si vosotros lo habéis probado O no, lo que también quiero que me dejéis en los comentarios Por favor, o sea, es que Necesito, tío, que alguien me diga, es decir ¿Por qué han quitado el mapa del Este? Es decir, ¿por qué han quitado El mapa de Ciudad Fantasma, que es la ciudad Esta del desierto, ¿cómo se dice, chicos? La del oeste, si hay una misión que dicen Que hagamos eso, o sea, es que no lo entiendo ¿Vosotros lo entendéis? Y ahora me dirá la gente Enrique, se refiere al Que puedes jugar por equipos O sea, dúo, quiero decir Uno contra uno, digo, sí, ahora me voy a jugar Yo uno contra uno, tú tranquilo, que es lo que yo Estaba esperando en esta vida, jugar Uno contra uno, en un vídeo de hacer misiones Espérate, ahora voy, tranquilo O sea, es que no tiene sentido, macho Lo han quitado, pero igual me lo estoy inventando Y no lo han quitado Pero a ver, tenemos que hacer la misión, chicos De matar gente A ver, hay una cosa muy mala en mí Y es que a mí me gusta muchísimo hablar O sea, yo cuando hago vídeos No estoy hecho para hacer vídeos Mi naturaleza, en realidad, no es de hacer vídeos Aunque tenga hechos como 7000 vídeos, literales, en mi canal Mi naturaleza es de hacer directos O sea, yo soy básicamente un streamer de corazón Aunque no haga streams, desde hace muchísimo tiempo Porque, y aunque haya hecho poquitos He hecho como unos 2000 y pico Oye, 2000, sí, en tus sueños He hecho unos 200 y pico streams en mi vida Los tenéis todos en mi canal guardados Pues si los queréis ver Los tenéis en una lista de reproducción Que se llama directos, creo O sea que ahí lo tenéis todo, ¿vale? Pues yo creo que tengo más bien espíritu de streamer, tío Yo no soy de hacer vídeos Porque yo no sé hacer vídeos, me explico Yo cuando hago un vídeo Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando de mis cosas Y contando cosas Bueno, pues este vídeo no vale para nada ¿Por qué no vale para nada? Porque no estoy haciendo las misiones Bueno, sí, las estoy haciendo, ya me entendéis Pero me refiero No estoy yendo a hacer las misiones No hago cortes No me gusta hacer cortes Me gusta todo el rato hablar sin parar Y eso no debería hacerlo Debería callarme ahora mismo la boca Ahora mismo Hacer un corte y sacar la siguiente misión Sin más, sin más Porque el vídeo va a hacer misiones No de que yo hable durante 10 minutos Joder Pues no se me da bien, tío, hacer eso Lo siento Empezamos con esta mierda O sea, no se me da bien, chicos Callarme Os lo juro Yo intentaría callarme Pero es que no puedo callarme la boca, tío No puedo callarme Tengo que hablar de todo Incluso, yo que sé De cosas que no tienen nada que ver con el vídeo Por ejemplo El evento del Fortnite De ayer, ¿lo visteis? ¡Qué epicidad, eh! Joder Y todo lo que van a sacar nuevo Que ya lo han sacado, por cierto O sea, ahora está en cola Yo no puedo entrar todavía Porque estamos en cola de la gente Que hay entrando gente Pero, joder O sea, no puedo callarme Pero bueno Voy a tener que hacerlo Venga, vamos a hacer un pequeño corte Vale, chicos Siguiente partida He notado algo muy importante Y es que la capa Sí que funciona Vale, chicos Funciona por lo menos Con el arma Con el flancoteador Creo que también funciona Pero funciona con el arma, chicos Del modo Bueno, macho ¿Cómo se dice? Del modo apoyo Quiero decir Os lo juro que funciona, eh O sea, no es coña O sea, yo he notado que mato más Con esa arma, eh, chicos O sea Oye, una pregunta También he notado una cosa muy importante, chicos En este mapa Hay muchísima gente, oye O sea, es decir Es una locura Parece que están jugando Los mejores de Europa Os lo juro O sea, no de buenos Que son, que son más malos que malos Si me refiero de De misiles por todas partes De locura De que no sé de dónde estoy disparando O sea Creo que hoy Está siendo la mayor locura Que he visto En mucho tiempo en este mapa, eh Vengo de una partida Loquísima aquí Y es que está todo el mundo Mirad, lo veis Lanzando cosas raras por todas partes Madre mía O sea, hoy está jugando muchísima gente Qué bien le sienta la Navidad A Pixel Gunner, chicos Todo el mundo jugando Muy bien Así sí, me gusta A ver Matamos a este No, yo no lo puedo matar Porque mi arma no mata a la primera Oye, pues, chicos Hostia He matado a alguien invisible sin mirar Madre mía Pues, lo que decía Tengo espíritu de streamer Chicos No tengo espíritu de youtuber O sea, yo necesito Horas Para hablar Y contar cosas De tonterías Aunque sea de tonterías Que no tiene nada que ver con nadie O sea Vale, tenemos las 40 kills Bien Es que en un vídeo se me queda corto Porque yo empiezo a hablar Fuera de aquí Yo empiezo a hablar, chicos Y, bueno Y me entretengo Y ya no hago las misiones Que tenemos que hacer Son cosas que pasan Vale, muy bien, niño Matamos de cinco personas Cuarenta y cinco Perfecto Vale Debería cambiar de francotirador El francotirador este es bueno Y sí que creo que la capa Funciona muy bien No voy a mentir La capa es tocha A mí me ha gustado Pero claro Necesito matar gente Ya he matado gente, por cierto Ah, no He matado gente A ver Es que este francotirador Sí que es bueno O sea, este francotirador Es bastante mejor O sea, yo creo que El francotirador este, chicos O sea Si le doy a alguien, por supuesto O sea Si no le doy a nadie No voy a matar a nadie Vale Ya tenemos las 40 kills Madre mía Mira qué Madre mía ¿Veis a lo que me refería? O sea, tienes que esconderte hoy, tío Hoy no estamos para matar gente aquí, eh Hoy va a ser complicadito Y si encima Hostia Si encima te pones El efecto del respawn Pues ya vamos Nos reímos todos Bah Aquí no se puede hoy jugar, tío Es muy Bueno La gente que aparece con el efecto del respawn Para mí son los mejores, tío Es decir, este juego está muy compensado La verdad es que está muy bien hecho Vale, a ver Sí, súbete para arriba también Ojalá Qué pereza de hoy De jugar aquí, eh Mira otro encima de la cama Claro, es que encima yo tengo que hacer misiones Con el francotirador Lo tengo muy crudo Lo tengo muy mal, chicos Para hacer esas misiones hoy, eh O sea Es que han quitado el mapa de Claro, por eso Igual toda la gente está aquí por esa mierda Porque han quitado el mapa de Tío, podéis dejar de saltar por los aires Con la mierda del jetpack Podéis dejar de hacer tonterías De verdad, eh O sea, es que no me quiero enfadar todo el rato, tío Me gustaría jugar bien sin enfadarme Joder Ala, mi arma no ha matado a esa la primera O sea, aquí ya estamos descubriendo cosas Vaya duda de mierda, tío Ya empezamos con las Con las Con las Chetamientos de De armaduras, tío Ya empezamos O sea, hoy es injugable, chicos Jugar en este mapa ¿Sabes lo que está pasando? Lo que está pasando básicamente Es que como han quitado el mapa Donde todo el mundo se mete Pues ahora se mete todo el mundo en este Han elegido otro mapa para meterse Vale Tenemos las 20 kills Con el francotirador Y me voy de la partida O sea, yo no termino esta partida Ni de coña, yo para que ya termine una partida De 160 puntitos Si lo que necesito son 15.000 o 20.000 Para conseguir el arma de élite Vale Pues chicos Hemos conseguido algunas cuantas misiones Las que he podido He conseguido Bueno, la de francotirador En Ciudad Fantasma No, porque ya no está Ciudad Fantasma Por arte de magia La han quitado Y han roto el juego Como podéis ver Ya no se puede jugar en el mapa ese De la Navidad Porque está todo el mundo jugando ahí Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a canjear esto Nos dan una cajita Y ahora Poco más O sea, abrimos una caja y punto Lo que quiero que me toque en la caja Serían gemas O tickets Para hacer la misión O dame monedas También de paso Menos mal que las monedas, chicos A mí me faltan O sea, me explico Me faltan monedas Porque las gasté Para subir un arma Y esto lo que hace Es ayudarme a subir Un poquito más las monedas Bueno, algo es algo Vamos a canjear esto también Vale Canjeamos esto No me llega para otra caja, ¿no? A ver Me quedo a muy poquito, tío Vale, chicos Pues ya estaría Tenemos otra misión completada Y así no me quedo con las ganas De abrir otra cajita más Qué bueno soy, macho Venga, va Vamos para atrás O sea, es que es imposible ¿Cómo me iba a ir yo del vídeo? Iba a terminar un vídeo Cuando solo me falta Muy poquito Para abrir una caja más ¿Estamos locos o qué pasa aquí? Quítate de aquí ya Oh, de ir con los botones Del pixel gun Venga, va Vamos a abrir otra cajita Atentos ¿Qué me puede tocar ahora? Gemas Por favor, 150 gemas de golpe Joder, muchísimas gracias Un millón de euros Si me tocara Sería muchísimo mejor Para la Navidad La lotería Vale, pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao